Real hasta la muerte. Ella me devora en la cama, mientras el blon está quemando. Las 24 horas, baby, dile que nosotros estamos cristineando. Cristineando. Ella está bella que ahí se va a mojar. Para la luna te voy a secuestrar y te voy a devorar. Bebé, yo me perdí en tu piel. La luna está mejor. Yo me Jesucristo, fíjame y yo te como el Cristo. Cuando estamos chingando, yo siento que resucito. Bendito, bebé, yo me perdí en tu grito. Y te di cinco mil después que moví los burritos. Tu diablito, Pablito. Bebé, yo no sé si yo te amo a ti o si yo amo a ese totito. Te lo meto completito y tengo quince mil en mi cadena. Pregúntale al angelito. Yo tengo un acapito y olvídate de esto, bebé. Y siéntate encima de este bicho. En noches le doy a cricho. Pa' que ella sepa que yo le muerto la nalga y me la chicho. Yo tengo un acapito. Y olvídate de esto, bebé. Y siéntate encima de este bicho. Yo te busco en la Raptor. Yo tengo una nueve con una teta, estoy con dos kilos de abajo. Y siéntate encima de este bicho, bebé, yo me perdí en tu piel. Alex, se lo meto y te lo voy a probar. Demonía de lojulia, bebé, poseída de gana. Por mi madre que tú no eres humana. Suave, frágil. Bien como de porcelana. Peligrosa como una carro humana. Regalame un buen rato. No te quites los tacos y déjame chuparte ese toto en cuatro. Ponte mi cama. En la calle una dama indescifrable. Ella es como un crucigrama. Tengo grama de la que te pone achinajita, de la que te da con una servosita. Tú y yo chingamos y siento que a la muerte me voy. Yo no tengo cara de bellasco, baby, que lo soy. ¿Y a dónde voy? Si me matan, solo sabe Cristo. Por ahora veo el cielo mientras te desvista. Ella me devora en la cama mientras el blum está quemando. Las 24 horas, baby, dile que nosotros estamos cristiñando. Ella está bella, aquí se va a mojar. A la luna te voy a secuestrar y te voy a devorar. Baby, yo me he perdido en tu piel. Te lo meto, yo te voy a comer. Vamos a fumar, prenderle y arrebatar. Vamos a chingarle en la cama, vamos a matarlo. Baby, un blum voy a prender. Y arrebató, te lo voy a meter. Ninguna me lo hace como me lo haces tú. Ninguna es leal como has sido tú. Baby, tú eres mi mujer y no te quiero perder. Vamos a quemar como unos locos. De creepy tengo un copo. Prendiendo, fumando y quemando. Aquí nadie nos está mirando. No toques la puerta, no vas a acabar. Tú no escuchas que estamos chingando. La corta la tengo en el touch. Si se acaban los billy, tengo el vapor ahí. Se la abrimos y le echamos el wax. Tranquila que no pasa nada. Conmigo no te falta nada. Tú eres mi media mitad. Con la muerte siempre eres. Yo me voy a borrar en la cámara. Mientras el blum me está quemando. Las 24 horas, baby. Dile que nosotros estamos cristineando. Deja esta bella que ahí se va a mojar. Con la luna te voy a hacer petrar. Y te voy a devorar. Baby, yo me perdí en tu piel. Te lo metí y te lo voy a comer. Farro, oye, Anuel, Free, Anuel, Alexio, Labrro, Carbon Fiber Music. Díselo Cristiano, díselo Fravia Nelly, díselo Bad Day. Alexio, los del corazón negro, DJ Nelson, Alex, Killer, Uni, Boom Boom. Con Fiber Music. Vamos al doble. Levanta la muerte, bebé.